Hola que tal a todos bienvenidos a mi canal de nuevo para este video vamos a hablar sobre esta fragancia de la marca Louis Vuitton Arriba donde dice Louis Vuitton dice el nombre de la fragancia como en relieve no se si se note es Au Hazard Creo que así se pronuncia y pues bueno antes de comenzar con la reseña quiero dar las gracias a las 400 personas que se han suscrito al canal Muchas gracias por hacerlo y las personas que ven los videos y no se han suscrito pues suscríbanse para llegar a los 500 También en general cuando vean un video pues denle me gusta y dejen algún comentario aunque sea un emoji para que el canal vaya creciendo más Y bueno pasando a la reseña Les comento que esta fragancia yo la compre en un grupo de facebook de fragancias con una persona que se dedica a vender fragancias Esta persona vive en la Ciudad de México yo no vivo en la Ciudad de México no hay tienda Louis Vuitton en mi ciudad Entonces esta persona va y te compra la fragancia que tu le pidas si hay una existencia pues te la compra y te la manda Te cobra una comisión y el envío Ya después que me llego pues lo estuve pensando y pues en alguna compra futura pues puedo ahorrar en mi tarjeta de débito Y ya que tenga el dinero pedir la fragancia que quiera por la página oficial de Louis Vuitton Y pues un beneficio que tiene esta persona es que te lo da a crédito ya que terminas de pagarlo pues te la manda Te da 5 pagos puedes pagarla cada semana o cada quincena y como les digo pues ya que terminas de pagarla te la manda Y bueno me la mando en una caja pues normal de cartón por DHL Adentro de la caja venía la bolsita que te dan en Louis Vuitton cuando haces una compra Y pues adentro venía esta caja que venía adentro de la caja esta venía la presentación esta como cilíndrica Es un out the perfume ahí dice no sé si se va a notar de 100 mililitros También venía este sobrecito que adentro viene el ticket Algunas personas dicen que lo ocupas las botellas son rellenables lo ocupas cuando vas a rellenar la fragancia Y otros dicen que no lo ocupas entonces pues cuando quieren rellenar una pues llévenlo de todas formas Puedes rellenarla y pues te lo rellenan de la fragancia que llevas la botella No te la pueden rellenar de otra fragancia Y también en tu compra tienes derecho a dos muestrecitas Yo le pregunté a la señora que si podía elegir las muestras me dijo que si Elegí Courbatant y elegí otra que no me acuerdo cual fue Pero no me la mando y me mando una que se llama Le Jure Select Courbatant si la compraría si me gustó la otra se me hace muy simple Le Jure Select no la compraría la verdad Bueno Y pues la presentación oficial se puede decir así es este como cilindro en la parte de arriba es plástico transparente Trae el logo de Louis Vuitton ahí Y también tienes derecho a grabar la botella Se va a notar creo que si en esta parte ahí dice Tenía pensado grabarla con tres letras pero me dijo que podían ser cuatro Entonces le dije ponle John J-O-H-E-N Como nada más tengo un nombre y dos apellidos iban a ser tres letras entonces mejor dije John Pues la botellita si es muy simple para mi gusto pero pues está elegante se puede decir Tapa imantada negra Y trae el logo de Louis Vuitton en la parte de arriba Ahí viene el nombre de la fragancia Au Hazard De todas formas en el título pues va a decir Y bueno vamos a pasar al aroma que es lo que les interesa me imagino Sus acuerdos principales es Almizclado, atalcado, cuero, amaderado, cálido, especiado, animálico, aromático, cítrico, florales y fresco Su familia olfativa es la amaderada es una fragancia que se lanzó para el consumidor masculino en el 2018 Sus notas Antes de decírselas quiero comentarles que no se dejen llevar Tanto por las notas que vean en Fragrantica que es lo que yo hice Muchas veces las notas que están en Fragrantica no son las notas O sea esas notas las personas pueden votar o mencionarlas Percibiendo que es el aroma que les da a la fragancia Entonces yo quería comprar una fragancia de Louis Vuitton pero no quería Si iba a estar en una fragancia costosa pues no quería algo muy simple Entonces me estuve checando las notas en Fragrantica de todas las fragancias Louis Vuitton Y checando esta pues tenía dos notas que me interesaban en Fragrantica Entonces ya que me llegó y lo olí pues no me dio el aroma que yo me imaginé Y me fui a la página oficial de Louis Vuitton cheque las notas Y pues no eran las mismas como les digo que estaban en Fragrantica Pero estas notas que les voy a mencionar son las notas que vienen en la página oficial de Louis Vuitton No vienen como salida corazón y base Viene todo así como en un texto Algunas en un texto como describiendo la fragancia Y otras vienen en una listita pero como les digo no vienen en salida corazón y base Serían madera de sándalo, semilla de hibisco, licor de pera, almizcle, cardamomo, mandarina y petit grain Bueno como les digo yo la pedí por dos notas que me interesaban Que pensé que me iba a gustar mucho por estas dos notas que es la nota de pera Y en Fragrantica viene la nota de cuero ¿Huele a pera? No, no huele a pera ¿Huele a dulcecito frutal? No, no huele a dulcecito frutal Huele a cuero, tiene esa sensación como aroma a cuero Pero yo me he dado cuenta que algunas combinaciones Bueno en la página de Louis Vuitton no dice que tiene cuero Pero algunas combinaciones pueden hacer que den como otra sensación a algún aroma En este caso yo siento que la nota de sándalo en combinación con el cardamomo Puede darle esa sensación o aroma como a cuero Tiene como una salidita cítrica que se la puede dar la nota de petit grain Que sería como una semilla de algún cítrico Puede ser de bergamota o de limón, de mandarina, de naranja Y también dice que tiene nota de mandarina Entonces esa combinación de mandarina con petit grain puede ser la salida como un poquito fresca Pero no es del todo fresca Se siente lo amaderado desde el principio Desde que esprayas la fragancia Como que es la combinación de la madera de sándalo con el cardamomo Como les dije tiene licor de pera Que yo no le siento un aroma dulce en cuanto a la pera Les comento una de mis notas favoritas frutales es la pera Entonces por esa razón la pedí La frambuesa, el melón y la pera son de mis notas frutales favoritas Entonces por esa razón la pedí Aunque pues decepción no huele A mi punto de vista nada a pera Nada, no es una fragancia dulce tampoco Aunque se le siente lo fresco y tiene mandarina y la pera La mandarina tiende a ser un cítrico un poquito dulce Entonces pero no, no le siento esta, este aroma como Aunque sea dulcecito frutal no se lo siento Les siento que es como una fragancia muy amaderada Tiene semilla de hibisco que es El hibisco es una nota floral Puede sentirse un tantito floral como un poquito atalcadita Pero para mi lo que mas destaca es el sándalo con el cardamomo principalmente Y lo cítrico pero como en la salida y ya después como que se va al fondo Entonces es una fragancia que en Fragrantica es comparada con Santal 33 Yo les he comentado que tengo dos fragancias también Inspiración o que se parecen a Santal 33 Que una de ellas les hablé hace poco Es esta Leo Daisy Shades of Column Hace poco les hice video de esta fragancia Y esta de Zara que ya no la venden Send number one Esta es mucho mas amaderada incluso que la Louis Vuitton Y esta tiene una salida y aroma mas cítrico Porque tiene aparte de cítricos tiene nota de té verde Entonces a mi de entre estas tres pues me gusta mas esta Pero estamos hablando de esta no? Nada mas como un pequeño comentario Bueno esta como les digo es una fragancia muy amaderada como formal Tiene una duración como de seis horas aproximadamente No es una fragancia muy duradera tampoco Proyecta pues normal como Tiene como una proyección media Entonces me gusta pero yo la veo como muy formal Como para eventos muy formales Bodas y ese tipo de eventos o salidas de noche Entonces si es una fragancia como muy madura a mi punto de vista Si la tienen pues comentenme que les parece Si les quedo alguna duda también Comentenme la pregunta en la caja de comentarios Si les gusto el video denle me gusta Y nos vemos a la proxima Adios